Ageless, I'm the type of dude that will always feel shameless, I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Capítulo 3 Nacimiento del Vigilante de Gotham. El fracaso del plan Wayne y el compromiso que resultó de él afectó a todos en la ciudad. Debido a la cobardía del alcalde y al intento de asesinato por parte de Maroni, la junta directiva de Wayne cedió el control del plan al alcalde y al consejo de la ciudad utilizando una laguna que sobrepasaba el control del plan por parte de Naruto. Eso enojó a Naruto y Bruce por completo y Naruto pasó horas tratando de encontrar una manera de salir del vacío legal, pero no había nada que pudiera hacer. La escapatoria del contrato fue diseñada perfectamente en caso de situaciones como esta. Con el control del plan Arkham entregado al alcalde y al consejo de la ciudad, rápidamente se comprometieron y le dieron a la familia Maroni y Falcone el mismo control. Falcone obtuvo el terreno para desarrollar viviendas para personas de bajos ingresos, mientras que Maroni obtuvo parte del área para la eliminación de desechos y obtuvo el contrato para reconstruir Arkham. La junta felizmente le dio a la mafia acciones del plan Arkham y Naruto no pudo hacer nada. Bruce estaba tan enojado con todo el asunto como Naruto y estaba aún más motivado para tratar de descubrir qué estaba pasando, lo que preocupaba un poco a Naruto. Naruto quería mantener a Bruce lo más lejos posible de esto. Gordon le aseguró a Naruto que a pesar de que habían perdido ese día, no se detendría hasta que la mafia pagara por lo que habían hecho y fuera llevado ante la justicia. Gordon le dijo a Naruto que le dejara esto a él y a la policía. Sí, como si eso fuera a suceder. Después de que Digle y Kakashi acordaron con el plan de Naruto para tratar de salvar esta ciudad, comenzaron más entrenamiento y recopilación de información. Actualmente, Naruto, Digle y Kakashi estaban en la guarida para una sesión de entrenamiento. Era para mantener sus habilidades perfeccionadas, pero también para que Digle se pusiera al día con el régimen de entrenamiento de Naruto y Kakashi. Actualmente, Kakashi estaba supervisando la sesión mientras Naruto y Kakashi estaban entrenando con palos de pelea. Digle y Naruto estaban entrenando mientras Digle se balanceaba con los bastones de combate mientras Naruto bloqueaba y paraba. Digle luego se balanceó hacia la cabeza de Naruto, pero Naruto retrocedió y Digle perdió el equilibrio. Vamos, Digle. Ancla tu mano trasera. Naruto dijo mientras Digle arreglaba su agarre. Está bien. Digle dijo mientras inclinaba su mano y golpeaba a Naruto mientras Naruto bloqueaba y paraba. Digle luego golpeó de nuevo y Naruto desvió el golpe y golpeó a Digle en la cara. Ah. Digle gritó mientras tocaba su labio. Aceleración variable. Los luchadores suelen trabajar al mismo ritmo. Lo cambias, sacas a tu oponente de su juego. Dijo Naruto mientras Digle escupía un poco de San y Kakashi asentía. Bien. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó Kakashi. Su nombre era T. Grant. Era dueño de un gimnasio de boxeo donde fui a la universidad y entrené con él. Dijo Naruto mientras Digle asentía. Ah, bien. ¿Te dio una de esas cicatrices? Preguntó Digle. Sí. Te dejaré adivinar cuál. Naruto dijo mientras continuaban entrenando. Sabes, un día serás sincero conmigo sobre tu pasado. Digle dijo mientras Naruto se reía. Por supuesto. Naruto dijo mientras giraba y golpeaba a Digle en la parte posterior de la pierna y Digle se caía. Pero no hoy. Naruto caminó hacia un banco para tomar agua y una toalla. Aún así, esos son algunos movimientos bastante dulces. Dijo Digle. Y planeó usarlos pronto. Naruto dijo mientras caminaba hacia la computadora y activaba la pantalla. Después del acuerdo de Arkham, el equilibrio de poder en la ciudad ha cambiado. Maroni, capaz de llegar a un acuerdo del plan, significa que quiere eliminar a Falcone. Sí, y también muchas otras personas en la ciudad. Digle dijo mientras se limpiaba la frente con una toalla. Y en el proceso, comenzar una guerra de pandillas en toda la ciudad. Eso es algo que los tres no podemos detener solo si la policía se sentiría abrumada. Es por eso que planeó agregarnos a la mezcla. Naruto dijo mientras caminaba sobre el tablero que sostenía el mapa de la ciudad y los distritos de la ciudad. Agregar a un tercero. inteligente. Kakashi dijo. Si la policía o Maroni persiguen a Falcone, Falcone tomaría represalias fácilmente. Pero si vamos tras él, Maroni y la policía corrupta, no sabrán cómo tomar represalias. Tenemos la oscuridad de nuestro lado. Dijo Naruto. Yo no sigo. Digle respondió. Bueno, como dijiste, Digle. Mucha gente en la ciudad tiene problemas con Falcone y Maroni. No sabrán quiénes somos. Pero tendremos que golpearlos a ambos, para asegurarnos de que no parece que cualquiera de los lados le dio un golpe al otro. Naruto dijo que asintieron y miraron el mapa. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Preguntó Digle. Bueno, esto es Gotam. No hay escasez de delitos o actividades ilegales que podamos arrestar. Solo tenemos que decidir. Kakashi dijo mientras Naruto asentía. Kakashi, sintoniza nuestra radio en la frecuencia de radio de la policía usando el equipo que obtuvimos de Lucius. Eso ayudará. Tengo que limpiarme, tengo una reunión. Dijo Naruto mientras él y Digle se iban. Naruto regresó a la mansión para darse una ducha y se vistió rápidamente para dirigirse a la Torre Waine para asistir a una reunión. Era una reunión trimestral de acciones y, como director ejecutivo, tenía que asistir. Se sentó en la sala de juntas y escuchó a los miembros de la junta y los contadores discutir ideas sobre posibles adquisiciones de acciones. Nuevas empresas que podrían ayudar a beneficiar el valor y los ingresos de Waine Enterprises o subsidiar y vender otras secciones de Waine Enterprises que tenían poco o ningún valor. Después de unas horas, la reunión terminó y Naruto dejó empresas Waine con Digle. Estaban saliendo del edificio mientras Digle y Naruto hablaban sobre qué más necesitaban en la guarida. Tenemos lo esencial, pero quiero hacer otra visita al almacén para ver qué más podemos llevar. Dijo Naruto mientras Digle asentía. Bien. Llamaré a Lucius. ¿Crees que deberíamos traerlo a esto? Preguntó Digle. No estoy seguro todavía. Naruto dijo cuando chocó accidentalmente con una mujer mientras salía del edificio. Oh, lo siento mucho. Está bien. ¿Sigues sin mirar por dónde vas, Naruto? Dijo la mujer cuando Naruto se volvió hacia ella y la reconoció. ¿Laurel? Preguntó Naruto mientras Laurel sonreía. Oye, Naruto. Es bueno verte. Laurel dijo mientras sonreía y Naruto se reía entre dientes mientras él se acercaba y la abrazaba y ella le devolvía el abrazo. Naruto se rió y la hizo girar mientras Laurel se reía. Oh, Dios mío. Es tan bueno verte. Han pasado años. Dijo Naruto. Lo sé. Laurel dijo mientras miraba a Digle. ¿Me vas a presentar? Oh, claro. Laurel, este es John Digle, mi guardaespaldas. Digle, esta es Dina Laurel Lance, una buena amiga. Dijo Naruto mientras Digle estrechaba la mano de Laurel. Uno. Encantada de conocerte. Digle dijo mientras Laurel sonreía. Tú también. Es bueno ver que Naruto tiene a alguien mirando por encima del hombro y manteniéndolo fuera de problemas. Laurel bromeó. Ok, para ser justos, muchas veces me metí en problemas y tú también. Naruto dijo mientras él y Laurel se reían. Uh, Digle, ¿puedes darnos un minuto? Sí, señor. Traeré el auto. Digle dijo mientras dejaba a los dos amigos para ponerse al día. Parece agradable. Dijo Laurel. Él es. Naruto dijo mientras caminaba por la acera. Es realmente bueno verte de nuevo. Han pasado cuatro años. Sí. Mucho tiempo. Pero seguimos en contacto. Dijo Laurel. Eso hicimos, pero no era lo mismo. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Entonces, ¿qué te trae de vuelta de Gotham? Pensé que tu familia se mudó a Starling City después de graduarnos de Gotham Academy. Lo hicieron. Mi hermano mayor, Kentin todavía está allí. ¿Lo recuerdas? Preguntó Laurel. El hermano crítico y sobreprotector, por supuesto. ¿Cómo está él? Preguntó Naruto. Es genial. Hizo detective y ahora tiene otro bebé. Saralance. Dijo Laurel. Todavía no puedo creer que le puso a su primera hija tu nombre. Dijo Naruto. Es un apellido familiar. Y ella se parece a mí, así que estoy de acuerdo con eso. Laurel dijo mientras Naruto se reía. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora que te graduaste? ¿Ir a la facultad de Derecho? Siempre dijiste que lo harías. Dijo Naruto. Lo estoy. De hecho, estoy inscrito en el programa de Derecho de la Universidad de Gotham. Dijo Laurel. Aquí. Wow, eso es genial. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Lo es. Y también conseguí un trabajo de medio tiempo en la oficina del fiscal. Dijo Laurel. Wow, ni siquiera he pasado la barra y ya estoy trabajando. Naruto bromeó. Es solo un trabajo de escritorio. Iré a buscar café y haré copias, pero es una buena práctica. Laurel dijo mientras se detenían. Entonces, supongo que viniste a ver a un viejo amigo. Preguntó Naruto. Esa no es la única razón. Escuché sobre tus padres. Naruto, lo siento mucho. Laurel dijo mientras Naruto sonreía. Gracias, Laurel. Significa mucho. Dijo Naruto. Lamento no haber podido asistir al funeral. Pero simplemente no pude llegar allí. Dijo Laurel. Está bien. Estoy seguro de que les hubiera encantado volver a verte. Dijo Naruto. ¿Cómo está Bruce? Preguntó Laurel. Él está bien. Para ser honesto, no he podido pasar tanto tiempo con él como me gustaría. Dijo Naruto. Bueno, eso no se puede evitar a veces. Después de todo, tienes una empresa que dirigir. Dijo Laurel. Sí, ¿no es tan divertido como crees? Naruto bromeó mientras Laurel sonreía. Es realmente bueno verte Laurel. Yo también. De hecho, tenía un poco de miedo de ir a verte, dado como dejamos las cosas. Dijo Laurel. Sabes que no es propio de mí guardar rencores. Me alegro de tenerte en mi vida, otra vez. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía, pero luego escuchó que su teléfono se apagaba y recibió una alerta. Oh, es mi alarma. Tengo una clase en quince minutos. Necesito regresar. Dijo Laurel. Entonces, ¿qué tal si nos vemos más tarde? ¿Cómo suena la cena? Preguntó Naruto mientras Laurel sonreía. Eso suena bien. Laurel respondió. Está bien. Te llamaré más tarde con los detalles. Naruto dijo mientras Laurel sonreía y besaba su mejilla y luego se iba. Nos vemos, Naruto. Laurel dijo mientras tomaba un taxi y se iba a la universidad de Gotham. Hasta luego, Laurel. Naruto dijo mientras sonreía. Fue agradable volver a verla. Naruto. Naruto volteó y vio a Digle esperando allí con el auto. Derecha. Dijo Naruto mientras subía al auto y Digle se sentaba en el asiento del conductor con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿quién es ella? Preguntó Digle. Un viejo amigo, Digle. Naruto dijo mientras Digle sonreía. De verdad, debe ser algún amigo. Digle bromeó. Tranquilo, Dig. ¿Cuántos años tienes, doce? Preguntó Naruto mientras Digle conducía, dejándolos en un minuto de incómodo silencio. Laurel y yo crecimos juntos cuando me mudé a Ciudad Gótica después de que mis padres me adoptaran. Probablemente ella era mi única amiga cuando era más joven. Parece ser más que una amiga. Dijo Digle. Éramos cercanos, mientras crecíamos. Realmente no me conecté con otras personas en Gotham Prep además de Laurel. Naruto dijo mientras exhalaba. No tuve las interacciones más agradables con otros niños cuando era más joven, Laurel me ayudó a superar eso. ¿Qué sucedió? Preguntó Digle. Cuando nos graduamos y nos dirigíamos a la universidad, su familia se mudó a Starling City. Ella fue a Stanford. Yo fui a Harvard, la distancia era bastante considerable. Nos mantuvimos en contacto, pero ha pasado un tiempo desde que nos vimos. Dijo Naruto mientras Digle asentía. Parecía que ustedes dos eran más que solo amigos. Dijo Digle. Salimos en la escuela secundaria. Dijo Naruto mientras Digle asentía. Pero cuando nos graduamos, ambos decidimos que no nos detendríamos, nos tomamos un descanso. Interesante decisión. Dijo Digle. Sentimos que era la elección correcta. No la más fácil, pero sí la correcta. No quería detener a Laurel. Naruto dijo mientras Digle sonreía. Admirable de su parte, señor. Y dado que ella está de vuelta, es posible que quiera continuar donde las cosas se quedaron. Digle dijo mientras Naruto se reía. Gracioso. Si hubiera venido una semana antes, habría aprovechado la oportunidad. Ahora, no estoy seguro de si es una buena idea. Dijo Naruto cuando llegaron al almacén y entraron a una entrada secreta que tenía Lucius. Estacionaron su auto y entraron al almacén. Señor, si me permite. En mi experiencia de la guerra y de estar casado, se enfrentará a muchas malas decisiones y arrepentimientos. Puede que no sea malo tener a alguien allí para ayudar a llevar el peso. Dijo Digle. Para eso te tengo. Naruto bromeó mientras Digle se reía. Entraron al almacén para ver a Lucius trabajando en su estación de trabajo. Señor Wine. Señor Digle. Me alegro de verte. Lucius dijo mientras Naruto estrechaba la mano de Lucius. Gracias por venir en tan poco tiempo, Lucius. Dijo Naruto. No hay problema en absoluto. Feliz de ayudar en lo que pueda. Dijo Lucio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, esperaba ver qué otros inventos no te importaría que tome para mí. Porque déjame decirte que esa bicicleta es increíble. Naruto dijo mientras Lucius se reía. Gracias. Y en cuanto a los otros artículos que tomaste, los guanteletes, el sistema de agarre, el gel explosivo y la armadura corporal? Preguntó Lucio. Oh, los estoy usando para, espeleología. Naruto dijo mientras Lucius y Digle lo miraban. ¿Espeleología? Preguntó Lucio. Sí, sabes bucear en cuevas. Dijo Naruto. ¿Planeas encontrarte con balas en estas cuevas? Lucius preguntó mientras Naruto se reía. No, pero el chaleco antibalas podría detener las rocas y protegerme mejor que cualquier otra cosa. Naruto dijo mientras Lucius asentía. Está bien, bueno, hay muchos artículos aquí. Será mejor que comencemos. Lucius dijo mientras les mostraba a Naruto y Digle todo lo demás que había en ciencias aplicadas. Naruto pronto agregaría un arsenal completamente nuevo para su cruzada. Salto de línea XXXXX. Después de más compras en ciencias aplicadas, Naruto y Digle llevaron los nuevos artículos a la guarida, o bunker, como ahora Naruto lo llamaba. Instalaron algunos de los elementos que tenían e instalaron las nuevas computadoras también. Detallaron y organizaron todos los artículos, armas y equipos que tenían y Naruto movió su nueva motocicleta cerca de la entrada lateral especial que su padre debe haber usado para estacionar su auto cada vez que venía aquí. Después de que arreglaron todo, Naruto les dijo que se tomaran la noche libre y descansaran un poco porque mañana comenzarían. Naruto iba a cenar con Laurel esta noche. Naruto volvió a la mansión y se limpió, se duchó y se vistió. Llevaba unos bonitos pantalones de vestir, zapatos, una camisa abotonada de color rojo oscuro y una chaqueta deportiva encima. Salió de su habitación y bajó a la cocina para ver cómo le iba a Alfred con la cena. Entró para ver a Alfred dando los toques finales a la cena. Buenas noches, señor. Se ve muy guapo. Alfred dijo mientras Naruto sonreía. ¿En serio? ¿No crees que es demasiado para la cena? Preguntó Naruto. Tonterías. Una de las cosas que agradezco que tu padre me haya hecho enseñarte es cómo desmayar a una dama. Y parte de eso era vestirte bien para ellas. Me atrevo a decir que tus habilidades con el sexo lejano avergonzarían a las mías. Alfred dijo mientras arreglaba el collar de Naruto. ¿Usaste mucho esas habilidades, Alfred? Naruto bromeó. Cuando era más joven, sí. Tuve que golpear a las mujeres con un palo durante mi juventud. Alfred bromeó mientras Naruto se reía entre dientes y se acercaba a buscar una cerveza de la nevera. Ah, ah, maestro Naruto. La cerveza no iría bien con el 72 Merlot que saqué de la bodega. Alfred dijo mientras Naruto miraba la botella. Agradable, que iría muy bien con el shepherd's pie y el pollo asado. El favorito de Laurel. Dijo Naruto. Sí, señor. Puedo ser viejo, pero no estoy loco. Recuerdo lo que a la señora Lance le encantaba comer cada vez que la invitaba. Lo cual era mucho durante su tiempo en la escuela secundaria. Alfred dijo mientras Naruto se reía y tomaba un abridor de vino para la botella. Miró a Naruto que estaba abriendo la botella y sonrió. ¿Qué? Preguntó Naruto. Nada. Es solo que, después de todo lo que hemos pasado, es bueno ver que las cosas vuelven a cuando eras más joven. Alfred dijo mientras Naruto sonreía. Sí. Ver a Laurel me trajo muchos buenos recuerdos. Dijo Naruto. Y estoy seguro de que se ha vuelto aún más hermosa. Sería una señora Wayne muy encantadora. Alfred dijo mientras Naruto lo miraba. Vaya, Alfred. Solo estamos cenando. Dijo Naruto. Está bien, maestro Naruto. Alfred dijo mientras terminaba con el pollo cuando sonó el timbre. Esa debe ser ella. Naruto se fue y abrió la puerta principal para ver a Laurel con un hermoso vestido negro. Se veía increíble. Guau. Naruto dijo mientras Laurel se reía. Te ves increíble, Laurel. Gracias. Tú también te ves muy bien. Laurel dijo mientras entraba. Guau, es como lo recuerdo. Buenas noches, señora Lance. Alfred dijo mientras se acercaba y sonreía. Es bueno verte, Alfredo. Laurel dijo mientras lo abrazaba y él le devolvía el abrazo. Y debo decir que la mansión está iluminada por tu regreso. Ha pasado demasiado tiempo. Alfred dijo mientras Laurel sonreía. Sigue siendo el encantador. Laurel dijo cuando vieron a Bruce caminar hacia abajo para ver quién estaba en la puerta. Bruce. Hola, Laurel. Bruce dijo mientras bajaba y extendía su mano. Laurel sonrió al ver que Bruce no había cambiado. Es bueno verte otra vez. Laurel dijo mientras le estrechaba la mano. Creciste. Espero que estés manteniendo a Naruto a raya. Difícil. Bruce dijo con una sonrisa. Bueno, no impediremos su velada. Venga, maestro Bruce. Ya tengo lista su cena. Alfred dijo mientras él y Bruce se iban. ¿Debemos? Preguntó Naruto mientras entraban a la cocina. La mesa estaba bien puesta y ahora tenía una vela encendida. ¿Vela? Buen toque. Laurel dijo mientras Naruto se reía. ¿Qué puedo decir? Naruto dijo con una sonrisa mientras se sentaban y disfrutaban de su comida. Disfrutaron de su comida, tomaron una buena cantidad de vino, hablaron sobre sus últimos años de universidad, las clases de Laurel en la universidad de Gotami y su trabajo en la oficina del fiscal y el trabajo de Naruto en Wine Enterprises. La cena pareció durar unas tres horas, pero tanto Laurel como Naruto no tuvieron ningún problema. Se estaban divirtiendo. Espera. Entonces, cuando fuiste a Francia para tu semestre en el extranjero, ¿realmente pasaste la noche en una celda parisina? Preguntó Naruto, riéndose al pensar en Laurel en la cárcel. Laurel sonrió mientras tomaba un sorbo de vino. Sí, pero en mi defensa, fue un completo malentendido. Devolví esa parte rota de la vidriera de esa catedral, pero hubo un error en la traducción. Laurel dijo mientras ella y Naruto se reían. Hubiera pagado un buen dinero para ir a verte en una celda de la cárcel. Dijo Naruto. Ok, bueno, no soy el único que ha tenido una buena cantidad de roces con la ley. Laurel dijo mientras Naruto se reía. Esos fueron buenos tiempos. De acuerdo, esas aventuras no hicieron que tus padres o tu hermano me quisieran más, pero fueron divertidas. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Luego miró el reloj y vio que era medianoche. Oh, es tarde. Será mejor que regrese. Laurel dijo mientras tomaba su bolso. Wow. No pensé que era tan tarde. Pero, ¿cuál es tu prisa? Pensé que no tenías clase mañana. Preguntó Naruto mientras se levantaba para acompañar a Laurel a la puerta. Cierto, pero trabajaré en la oficina del fiscal mañana. Aparentemente, tengo una montaña de papeleo que resolver mañana. Dijo Laurel. Eso va a ser divertido. Naruto dijo mientras caminaban hacia la puerta. Lo estoy temiendo. Laurel dijo mientras sacaba su teléfono para llamar a un taxi, pero vio uno esperando afuera. ¿Cuándo llegó el taxi aquí? Podría haber pagado el taxi extra para llegar aquí alrededor de las 10 y esperar hasta que estuvieras listo para irte, si decidiste irte. Dijo Naruto. Ah, ¿y si decido irme más tarde? Preguntó Laurel. Que el taxista cobraría el triple de su salario mensual. Dijo Naruto. ¿Y si decido pasar la noche? Preguntó Laurel. Entonces le habría pagado el doble de su salario anual. Naruto dijo mientras Laurel la sentía. Generoso. Laurel dijo mientras sonreía. Naruto, esta noche fue muy divertida. Lo fue. Para ser honesto, no me había divertido tanto en mucho tiempo. No pensé que podría hacerlo más. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Me alegra ver que todavía puedo sacar tu lado divertido. Dijo Laurel. Eres uno de los pocos que pudo. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Bueno, mejor me voy. Laurel dijo cuando estaba a punto de irse cuando Naruto la tomó de la mano. Naruto luego se inclinó y la besó mientras Laurel cerraba los ojos y le devolvía el beso. Fue un beso breve, pero fue más o menos una señal de que Naruto quería continuar donde las cosas se quedaron. Naruto luego se separó del beso y exhaló. Esas podrían haber sido las dos botellas de vino que bebimos, pero no me arrepiento de eso. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Yo tampoco. Entonces, ¿eso significa que quieres continuar donde lo dejamos? Preguntó Laurel. Eso puede ser un poco difícil, pero estoy listo para intentarlo de nuevo. Dijo Naruto mientras Laurel sonreía. Me gustaría eso. Te llamaré mañana. Laurel dijo mientras Naruto sonreía. Se dieron un beso más antes de que Laurel se fuera. Naruto cerró la puerta, se apoyó contra ella y exhaló. Maldita sea. Dijo Naruto, feliz de estar con Laurel pero pateándose sabiendo que la cruzada que estaba a punto de emprender iba a hacer que su relación con ella fuera increíblemente difícil. Salto de línea XXXXX. Al día siguiente, Naruto recibió algunas llamadas telefónicas tempranas, pero después de eso, él y Digley fueron al búnker para clasificar todos los nuevos dispositivos y equipos y prepararlos. Conectó el sistema de agarre más pequeño a su guantelete izquierdo, cortó el arnés de velcro del cinturón e hizo algunos ajustes a la armadura que obtuvo de Fox y la cosió en una de sus camisas de entrenamiento de manga larga negras y ceñidas a la piel. Hizo fundas para los palos Taser y afiló algunos Kuna y Shuriken y agregó algunas puntas de acero a sus botas de combate. Actualmente, Naruto estaba ajustando una de las cosas más nuevas que recibió de Fox. Era un casco exotraje de última generación, parte de un proyecto militar de armas especiales. El exotraje fue diseñado para ser un traje de batalla de última generación con sensores mejorados y características que convertían a un humano en un arma viviente, pero el proyecto se canceló debido a los costos y al hecho de que sólo funcionaba el casco. El casco se configuró con un sistema de escaneo y entorno de última generación. El casco tenía varios modos de misión diferentes y podía sufrir algunos daños y seguir funcionando. 2. Naruto lo había pintado de negro y actualmente estaba sincronizando el sistema visual del casco con las computadoras en el búnker y estaba equipando el casco con los transmisores y dispositivos auditivos que obtuvo de Fox para poder mantenerse en contacto con Digle o Kakashi. Terminó de configurar el casco y luego pasó a pintar con aerosol su bicicleta. Retocó el color negro y luego le agregó detalles carmesí y oscuro. Digle estaba trabajando en la creación de pequeñas bombas de termita usando el equipo que obtuvieron de Lucius, que ayudaría a Naruto en el combate y a superar obstáculos. Naruto y Digle estaban trabajando cuando se abrió la entrada especial y Kakashi entró con una caja de cosas. Ustedes dos parecen ocupados. Dijo Kakashi mientras Naruto todavía estaba configurando el sistema informático. Trabajo lento, pero necesito hacerlo. ¿Qué hay en la caja? Preguntó Naruto mientras Kakashi lo movía hacia la mesa. Voy a derretir un poco de metal adicional para formar yuriken y kunai adicionales. Probablemente sea una mejor idea hacerlos a granel en lugar de comprarlos. Dijo Kakashi mientras sacaba una barra de metal viejo y la movía hacia el banco de trabajo. Buena idea. Digle dijo cuando Naruto finalmente terminó la bicicleta. Bueno, tenemos la mayoría de los elementos aquí organizados y listos. Ahora, solo es cuestión de dar el primer golpe y creo que lo logré. Dijo Naruto mientras se acercaban al tablero. Entonces, ¿cómo planeas hacer tu debut en Gotam? Preguntó Digle. Revisé parte de la información antigua que mi padre tenía aquí y, por lo que informó el escáner de la policía, tengo una idea de cómo podemos atacar tanto a Falcone como a Maroni. Hay un cargamento de armas que viene de los muelles para Falcone y un almacén de drogas que Maroni posee en la isla de Miyagami. Son varias de las operaciones de la mafia que se ejecutan según un cronograma, así que ahí es donde comenzamos. Eso será un golpe decente para Falcone y Maroni para comenzar. Naruto dijo mientras asentían. Sí, las armas y las drogas son probablemente millones para su operación, pero eso también significa que estarán fuertemente custodiados. Los guardias armados y los centinelas probablemente estarán patrullando por todas partes. Dijo Digle. Cierto, por eso iré cuando oscurezca. Es más difícil dispararle a algo cuando está oscuro. Naruto dijo mientras Kakashi asentía. Bien, pero estás seguro de que estás listo para esto. Enfrentar a algunos de los hombres y secuestradores de niños de Falcone es muy diferente a probablemente dos docenas de hombres armados que protegen algo con sus vidas. Kakashi dijo. Sí. No será fácil, pero no puedo regresar ahora. Tendremos que ser inteligentes. Solo somos tres, así que tendremos que trabajar juntos. Digle, te haré tomar una posición de vigilancia con el francotirador. Pero nada de balas, solo disparos noqueadores. No necesito que la policía nos persiga por asesinato. Dijo Naruto mientras Digle asentía. Derecha. Dijo Digle. Aseguraremos el perímetro y luego entraremos. Vamos a vestirnos. Naruto dijo mientras asentían. Naruto se abrochó las botas de combate y colocó un kunai en la funda izquierda de su bota. Luego se ató una funda a su muslo derecho que sostenía su bastón boplegable y su arma de agarre. Luego se puso la grapa de titanio y el cinturón utilitario. Colocó shuriken y pequeños kunai en los compartimentos de su cinturón donde podía alcanzarlos fácilmente y lanzarlos en rápida sucesión. Luego puso bolitas de humo en un compartimento, dardos tranquilizantes de repuesto para su lanzador de dardos en otro, y bolitas de explosión al lado de ellos. Puso las bombas de termita en dos compartimentos y colocó los rastreadores junto con el equipo de vigilancia y piratería en su cinturón. Naruto luego puso su dispensador de gel explosivo en una funda en su pierna izquierda y su lanzador de línea se enganchó al lado. Luego colocó sus palos de choque a través de su espalda en la parte superior de su cinturón de herramientas donde pudiera alcanzarlos fácilmente. Luego se puso su camisa de combate con el chaleco antibalas cosido. Luego aseguró sus guanteletes y los apretó, lanzando japs y puñetazos para asegurarse de que se sintieran bien y no se salieran. Luego se puso su chaqueta roja y negra oscura que contenía algunos shuriken adicionales en mangas y compartimentos secretos junto con perdigones extra de humo y flashbang. Luego recogió su casco cuando vio que Digley y Kakashi habían terminado de vestirse. Kakashi usaba botas y pantalones de combate junto con su chaleco de combate. Tenían un chakushis ahí en su cinturón junto con un bastongo. Tenía una diadema que cubría su cabello y una máscara facial que dejaba solo su ojo descubierto como lo único visible y un disimulador de voz pequeña en su máscara. Digley vestía una chaqueta con chaleco antibalas debajo y estaba vestido de manera similar a Naruto, excepto que tenía una máscara facial con un disfraz de voz. Digley tenía su bloque en caso de emergencia, pero Naruto quería que él usara el arma especializada que Lucius hizo que disparaba goma o noqueaba balas. Junto con el arma, Digley tenía un bastón de metal, puños americanos y el rifle de francotirador. Naruto los miró y se puso el casco. Lo bloqueó en su posición cuando la interfaz visual se activó y su casco se encendió. Luego miró a Digley y Kakashi mientras el casco brillaba con dos pequeñas rendijas diagonales de luz amarilla donde estaban los ojos de Naruto, lo que lo hacía lucir un poco aterrador. Vamos a trabajar. Naruto dijo mientras su casco había disfrazado su voz. Naruto, Kakashi y Digley ahora se fueron para proteger la ciudad. 3. Salto de línea XXXXX. La noche había descendido sobre ciudad gótica mientras las nupes cubrían el cielo y cubrían ligeramente la luna llena que había salido esta noche. La mayoría de la gente estaba en sus casas y los pocos que quedaban estaban fuera por su trabajo y yendo a clubes o estaban fuera por otras razones. Cerca del puerto de Falcone, un barco había atracado más temprano ese día para dejar un envío reciente de productos alimenticios que habían sido llevados y enviados a tiendas de comestibles en toda la ciudad con alrededor de tres docenas de cajas cerca de los muelles. La tripulación de Falcone estaba en los muelles para recoger el cargamento mensual de armas. Un grupo de 12 hombres armados estaban allí y comenzaron a cargar las cajas llenas de armas en camiones. Sin el conocimiento de los hombres, estaban siendo observados por tres hombres. Digle estaba al otro lado de la calle en una azotea con su rifle de francotirador observando los movimientos de los hombres y brindándoles cobertura. Kakashi se estaba cubriendo cerca de unas viejas cajas de envío y Naruto estaba por encima de todos los hombres de Falcone. Se había colocado en lo alto de una lúa en movimiento, mirando los muelles mientras los hombres de Falcone movían los cañones. Muy bien, estoy en posición. Todos hagan ruido. Naruto dijo mientras miraba a los hombres de Falcone. Estoy junto a los contenedores de envío. Kakashi dijo mientras hablaba por el comunicador de su oído. Estoy de guardia. Digle dijo mientras miraba lo que estaba pasando. Allí moviendo las armas a los camiones. Cuatro camiones llenos de armas automáticas y explosivos pesados. Esos solos podrían matar a mucha gente inocente. Necesitamos destruirlos. Kakashi dijo. Correcto. Hay ocho hombres que están moviendo las armas en tándem. Digle, dame una ubicación en los otros cuatro. Dijo Naruto. Los otros cuatro hombres tienen seguridad. Dos por la entrada norte, dos por el lado este. Dijo Digle. Ok. Dividámonos y venceremos. Digle, toma los cuatro en seguridad. Kakashi, nos moveremos con el resto a tu marca. Dijo Naruto mientras sujetaba su gancho de agarre a la grúa para poder bajar con la cuerda. Bien. Tomaré a los dos por la entrada norte primero. Espera a que me vaya. Digle dijo mientras Kakashi y Naruto preparaban sus bolitas de humo. Ahora. Digle tomó los disparos y golpeó a los dos guardias de la entrada norte con tiros de sueño. Naruto y Kakashi luego lanzaron sus bolas de humo y el grupo de ocho mafiosos estaban rodeados de humo. Kakashi corrió hacia adelante mientras Naruto bajaba de la grúa y pateaba a uno de los matones de Falcone en la cara y lo noqueaba. Naruto presionó un botón en su arma de agarre y el cable se desconectó. Naruto guardó su arma de agarre y luego corrió hacia el humo con Kakashi mientras Digle disparaba a los dos últimos centinelas. Hubo una serie de ruidos fuertes, gruñidos y caídas de cosas. Digle observó a través de su mira mientras el humo se disipaba y Naruto y Kakashi estaban espalda con espalda con todos los hombres de Falcone en el suelo a su alrededor, ya sea inconscientes o gimiendo de dolor en el suelo. Luego, uno de los hombres de Falcone se arrastró por el suelo y agarró un arma. Luego se volvió y disparó su arma a los dos hombres que lo atacaron. Naruto y Kakashi voltearon y esquivaron mientras las balas volaban por el aire. Naruto hizo un giro de mariposa y lanzó un shuriken y tiró el arma lejos del hombre que le disparó. Naruto luego caminó hacia adelante cuando el tipo que intentó dispararle se levantó y sacó un cuchillo e intentó apuñalarlo. Naruto bloqueó el cuchillo, lo golpeó en el estómago y lo arrojó sobre su hombro y le puso el brazo en una llave. ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Soy Vicente Estelgrave. Gritó el tipo. No importa quién seas. Naruto respondió mientras lo golpeaba en la cara. Sí, lo hace. Trabajo para Carmine Falcone. Te matará a ti ya todos los que hayas amado por robarle. Gritó Estelgrave. No le vamos a robar. Dile a tu jefe que se acabó. La gente de Gotan ya no le tiene miedo a la mafia. Naruto dijo mientras Estelgrave lo miraba. ¿Quién eres tú? Gritó Estelgrave. Tu peor pesadilla. Vicente Estelgrave, le has fallado a esta ciudad. Naruto gritó mientras torcía su brazo y lo golpeaba en la cara y lo noqueaba. Kakashi y Digle luego se acercaron a Naruto cuando este tiró a Estelgrave al suelo. Reúna las armas y los camiones, lo volaremos todo. Naruto dijo mientras asentían. Reunieron todas las armas y ataron a los matones de Falcone cerca de la puerta principal. Naruto sacó su gel explosivo y roció sus iniciales. Una vez que el gel tocó el aire, comenzó a solidificarse y se activó la imprimación. Digle hizo una llamada anónima al GCP y luego Naruto hizo estallar las armas. Causó una gran explosión cuando el gel explosivo detonó los explosivos y destruyó las armas, ahora sólo eran pedazos de chatarra quemada. Ese es un buen golpe para Falcone. Dijo Digle. Sabes que sus hombres no se quedarán en la cárcel. Falcone tiene a la mayoría de la policía en nómina. Kakashi dijo. Lo sé. Esto era sólo un mensaje. Vamos. Naruto dijo mientras salían del área. Digle y Kakashi se alejaron en una camioneta mientras que Naruto tomó su motocicleta y los tres se dirigieron al almacén donde se estableció una de las operaciones de drogas de Maroni. Se dirigieron al otro lado de la isla Miyagani, que era el territorio de Maroni. Esta vez, Naruto, Digle y Kakashi tendrían que infiltrarse en el almacén y enfrentarse a todos los guardias antes de destruir los alijos de drogas. Hicieron lo mismo que antes pero esta vez los tres irían al almacén. Sacaron a los centinelas del exterior y se abrieron paso a través del techo. Naruto entró primero, abrió una ventana rota y en silencio se dirigió a la pasarela del techo. Se agachó y lentamente hizo su camino mientras Digle y Kakashi lo seguían. Caminaron por las pasarelas y vieron claramente a los matones de Maroni vigilando un laboratorio de producción de metanfecamina. Esta es una operación a gran escala. Dijo Digle. Debería serlo. Las drogas son uno de los mayores ingresos de Maroni. Por eso es el más protegido. Naruto dijo que vieron que había al menos tres docenas de guardias. No hay mucho espacio aquí. Kakashi dijo mientras Naruto asentía. Manténganse en las sombras. Bajemos sus números. Dijo Naruto mientras Dig y Kakashi asentían y se movían por el almacén. Uno de los matones de Maroni subió una escalera al tercer piso para poder abrir una ventana y fumar. Abrió la ventana, sacó un cigarrillo y luego trató de encenderlo pero su encendedor no funcionaba. Estúpido pedazo de mierda. Dijo el matón mientras sacudía su encendedor e intentaba encenderlo cuando, de repente, lo estrangularon. Dejó caer su encendedor cuando lo arrastraron lejos de la ventana y la luz y desapareció en la oscuridad. Otro guardia del otro lado del almacén sacó una petaca de su chaqueta y bebió un sorbo. Tapó su frasco y luego lo puso en su chaqueta cuando su cabeza fue agarrada y puesta debajo de un brazo fuerte y sus vías respiratorias comenzaron a contraerse y pronto se desmayó y su cuerpo fue arrastrado. Otro guardia caminó por la pasarela del tercer piso y vio que su amigo había desaparecido. Se acercó para ver a dónde iba y llegó a la ventana que estaba abierta. Lo cerró cuando sintió un pequeño pellizco en la nuca. Se agarró el cuello y sintió algo, así que lo sacó. Lo miró y vio que era un pequeño dardo cuando comenzó a sentirse mareado y cayó al suelo, inconsciente. Dos guardias escucharon el sonido de algo golpeando la pasarela y se movieron para comprobarlo. Subieron al tercer piso y vieron que faltaban tres de los centinelas, así que fueron a ver qué pasaba. Caminaron juntos y se dirigieron a las ventanas. El segundo guardia se detuvo mientras el primero seguía caminando, porque creyó escuchar algo. Cuando no estaban mirando, lo sacaron de la luz y le taparon la boca. Su arma golpeó la pasarela causando un fuerte sonido que todos escucharon. El primer guardia vio desaparecer a su amigo, así que corrió para comprobarlo, pero quedó inconsciente por un golpe en la cabeza. Antoni Benza, uno de los lugartenientes de Maroni que supervisaba la producción de metanfetamina, escuchó el fuerte sonido metálico de algo que caía y lo puso nervioso a él y a todos los demás. Ve a comprobarlo. Benza dijo mientras sus guardias en el segundo piso amartillaban y cargaban sus armas y subían al tercer piso. Miraron a su alrededor y vieron que los demás se habían ido. Amartillaron sus armas y miraron a su alrededor tratando de ver a dónde fueron los tipos y quién los eliminó. Un tipo caminó hacia una parte oscura del piso cuando lo sacaron de la luz. Guau. Gritó cuando todos se giraron para ver que uno de los chicos se había ido. Hola, Stice. Uno de ellos gritó mientras los cuatro se acercaban. ¿Estice? Glass Breaks y Metallic Clan todos saltaron con el sonido de los cristales rompiéndose y vieron que las luces del techo fueron golpeadas por algo y destruidas. Las grandes fuentes de luz desaparecieron y fueron reemplazadas por oscuridad o luz parpadeante. Uno de los muchachos escuchó el sonido metálico y miró hacia abajo para ver una estrella arrojadiza en el suelo. Lo recogió y lo miró confundido. ¿Qué demonios? Dijo cuando vio a uno de sus amigos mirando algo. ¿Qué estás mirando? Su amigo señaló hacia arriba cuando el hombre miró hacia arriba y vio el contorno de alguien. Luego aparecieron dos rendijas diagonales de luz amarilla y un hombre saltó sobre ellos, derribando sus armas y dejando los inconscientes. Fúmalo. Benza gritó cuando sus hombres abrieron fuego en el tercer piso mientras la figura corría para ponerse a cubierto. Dispararon a ciegas en la dirección general, pero debido a que las luces estaban apagadas, no pudieron ver nada. Después de disparar docenas de rondas en una dirección general, todos cargaron un cargador nuevo en sus armas y esperaron. ¿Está muerto? Uno de ellos preguntó mientras Benza lo miraba. Ve a comprobarlo. Benza le dijo. Dos tipos en el segundo piso estaban a punto de subir al tercer piso cuando uno de ellos pisó algo. ¿Qué? Dijo mientras miraba hacia abajo y una cuerda de metal se apretó alrededor de su tobillo y fue levantado en el aire hasta las vigas. Ah. Gritó mientras todos los demás estaban asustados y la gente que mezclaba la metanfetamina salió corriendo del edificio con miedo. Cuando uno de los suyos fue llevado por los aires, su amigo recibió una patada en la espalda, lo tiró de la barandilla y lo envió al suelo. Desde la caída, quedó inconsciente. Los catorce chicos restantes más Benza comenzaron a enloquecer. Quienquiera que seas, no tienes idea de con quién te estás metiendo. ¿Crees que puedes joder a Maroni? Matará a todos los que amas. ¿Me escuchas? Benza gritó que escucharon movimiento en las vigas, pero no sabían de dónde. Te encontraremos, pondremos una bala en tu cráneo, y luego haremos lo mismo con tu familia. Benza gritó. Antón y Benza, le has fallado a esta ciudad. Oyeron una voz gritar desde la oscuridad. No sabes con quién estás tratando. Benza gritó. Sí. Eres un criminal. Robas, asesinas y vendes drogas a la gente de Gotham. Es la destrucción de vidas inocentes. Oyeron una voz gritar a medida que el movimiento se acercaba. Maroni puede sentir que es intocable, pero el tiempo de los corruptos y criminales que controlan Gotham ha terminado. ¿Quién eres tú? Benza gritó. Eres la peor pesadilla. Naruto gritó mientras saltaba de la barandilla del segundo piso y pateaba a uno de los matones de Benza y lo empujaba hacia el grupo. Naruto luego arrojó dos bombas de termita de dos matones. Las bombas se adhirieron a sus armas y explotaron en una nube de chispas y metal que inutilizó las armas. Naruto se agachó debajo de un enificador salvaje, agarró y torció el brazo del arma del hombre y lo hizo girar, lo que provocó que disparara salvajemente a los demás que se agacharon y se lanzaron para cubrirse. Naruto luego le dio un codazo en el estómago y lo arrojó al suelo. Naruto luego disparó su lanzador de garras de muñeca y golpeó a un matón que buscaba un arma y lo golpeó en el hombro. Naruto retrocedió cuando el garfío lo arrastró por el aire y cuando se acercó, Naruto lo cerró y lo tiró al suelo. Benza y sus matones se levantaron y comenzaron a disparar salvajemente a Naruto, quien corrió hacia las sombras, pero luego Kakashi saltó por detrás y realizó un derribo a dos piernas y noqueó a uno de los matones de Benza. Sacó un nunchaku y disparó un arma antes de acabar con otro mafioso. Algunos de los matones de Benza intentaron recargar rápidamente, pero Dig le apareció por detrás y pateó la rodilla de uno de los matones. Luego golpeó a otro matón y lo noqueó antes de darse la vuelta para bloquear un golpe de cuchillo. Agarró el brazo del hombre, lo torció, le arrancó una pierna y lo estranguló. Naruto saltó de nuevo a la pelea y lanzó algunos shuriken, derribando tres armas de fuego de algunos de los matones de Benza. Luego hizo un derribo de tijera voladora y derribó a uno de los matones de Benza, antes de agarrar la pierna del hombre y dislocarla. Naruto se puso de pie, bloqueó una puñalada y le dio un cogazo al hombre en el estómago. Le dio una patada a una de sus piernas, le dio un rodillazo en el estómago antes de arrojarlo a una caja. Corrió hacia adelante e hizo una triple patada voladora y derribó a Benza contra una caja. Benza volvió a ponerse de pie y cargó contra Naruto con golpes salvajes, pero Naruto bloqueó o esquivó. Se agachó debajo de un enificador salvaje, antes de agarrar el brazo de Benza y usar su impulso para arrojar a Benza sobre su hombro y al suelo. Naruto lo golpeó en la cara y lo mantuvo con la rodilla sobre el pecho mientras Digle y Kakashi eliminaban al resto de los matones de Benza. ¿Crees que Falcone se saldrá con la suya con esto? Será mejor que me mates ahora porque golpearemos a Falcone por esto. Benza gritó. No trabajamos para Falcone. Él y Maroni, sus dos familias criminales han llegado a su fin. El tiempo en que Gotan está a tu merced ha terminado. Necesitas aprender que la ciudad contraataca. Naruto dijo mientras lo golpeaba en la cara y lo noqueaba. Eso, en realidad salió mejor de lo que pensé. Digle dijo que estaba sorprendido de que funcionara. La teatralidad y el engaño son agentes poderosos para los no entrenados. Dijo Kakashi mientras Naruto miraba a su alrededor y vio al menos 50 libras. De metanfetamina en las mesas y más en las cajas. Atémoslos para la policía y desharámonos de las drogas. Naruto dijo mientras asentían. Arrastraron a los matones de Maroni afuera y los ataron a un poste de luz y luego se deshicieron de la metanfetamina atándola con gel explosivo y destruyéndola. Naruto, Digle y Kakashi entraron a un callejón donde la motocicleta y una camioneta los esperaban mientras el débil resplandor del fuego a lo lejos estaba donde estaba el laboratorio de metanfetamina destruido. Eso estuvo bastante bien para nuestra primera noche de fiesta. Entonces, ¿cuál es el plan, Naruto? Kakashi preguntó mientras Naruto sintonizaba su casco con la frecuencia de radio de la policía encriptada y recibía una llamada sobre un atraco cercano. Ustedes pueden regresar y buscar nuestros próximos objetivos. Todavía tengo trabajo por hacer. Naruto dijo mientras se subía a su bicicleta y conducía hacia la ciudad. Deberíamos ir tras él, ¿verdad? Preguntó Digle. Sí, solo para asegurarme de que no se mate. Kakashi dijo mientras subía a la camioneta y conducía detrás de Naruto. Naruto condujo por las calles de la isla Miyagani, queriendo asegurarse de que tantas personas pudieran estar a salvo. La isla Miyagani era la más pobre de las tres con muchos de los almacenes, barrios marginales y narrows ubicados allí. Founders Island tenía todas las principales corporaciones y empresas alojadas allí junto con el GCPR. Bleake Island o Bleake Península como se la llamaba porque era la parte de Gotan que estaba conectada con el ayuntamiento que albergaba el continente, las mejores viviendas residenciales y los suburbios. La isla Miyagani fue donde ocurrieron muchos de los crímenes, por lo que Naruto sabía que no faltarían personas que necesitaran su ayuda. Un trabajador de la construcción se dirigía a su casa después de un turno tarde, acababa de salir del tren y caminaba por la calle del camino a su casa. Caminaba a paso normal cuando tres hombres salieron de un callejón con navajas automáticas y lo amenazaron. Danos tu billetera y todo. Dijo uno de ellos. Por favor, tengo una familia. Dijo el hombre con miedo cuando uno de los matones lo golpeó en la espalda y lo derribó. Cállate, danos tu billetera. Dijo el matón cuando una estrella arrojadiza voló por el aire y le quitó la navaja de la mano. Aruk. Dos shuriken cubiertos de tranquilizantes volaron por el aire y golpearon a dos de los matones y los noquearon. Un cable de Garfío salió disparado de la oscuridad y atrapó al tercer matón y lo arrastró hacia el callejón oscuro donde escucharon el sonido de los puñetazos. El último matón se estaba volviendo loco y se dio la vuelta para huir, pero corrió directamente hacia un poste de luz y se desmayó. El trabajador de la construcción se sintió aliviado de que los matones que estaban a punto de asaltarlo habían sido eliminados, pero también estaba asustado por lo que los eliminó. Entonces vio dos rendijas de luz amarilla aparecer desde el callejón oscuro, como un animal. No te preocupes, estás a salvo. Ve a casa. Dijo la figura mientras el trabajador de la construcción corría a casa. Naruto sacó un cable y ató a los matones antes de hacer una llamada anónima al GCP. Luego escuchó una colección de gritos femeninos cerca de los muelles, así que se montó en su bicicleta y condujo para investigar. Cerca de los muelles de la isla Miagani, había un área separada donde se colocaban los contenedores de carga para su almacenamiento antes de trasladarlos a los barcos. En este momento, los mafiosos rusos que trabajaban para Nikola y Petrovsky, un subjefe de Falcone, habían pagado a los guardias del patio de almacenamiento por su plan de tráfico de personas. Cuatro matones con uno de vigilancia estaban allí para encerrar a cuatro mujeres que sacaron de las calles y que iban a ser enviadas al extranjero. Las mujeres gritaban pidiendo ayuda cuando los matones las agarraron y las empujaron hacia un contenedor abierto. Oye. Oye. Cállate. Estamos recibiendo 1.000 dólares dólares por cabeza para ti. Así que, cállate, te dejaré tener un balde. Tú no, dijo mientras encendía su taser, lo que provocó el mujer esa gritar. El tipo suspiró mientras golpeaba a cada una de las mujeres y las arrojaba al contenedor. Grita todo lo que quieras. Nadie va a hacer nada. Él dijo. Sin que él lo supiera, Naruto se había acercado silenciosamente a ellos y se sentó en la parte superior de un contenedor donde estaba observando todo. Las mujeres en el contenedor vieron una figura oscura detrás del matón y gritaron asustadas. El matón se dio la vuelta para que Naruto hiciera su movimiento. Saltó hacia adelante y le dio un rodillazo al matón en el pecho, golpeándolo contra la puerta del contenedor y contra el suelo. Los otros tres matones vieron esto y cargaron contra la figura. El primero golpeó a Naruto pero él se agachó y le dio un codazo al matón en la nuca. Luego bloqueó un golpe del segundo matón, lo agarró del brazo y lo retorció detrás de su espalda. Naruto golpeó al tipo en el estómago, luego en la pierna y luego en el estómago nuevamente antes de darle un rodillazo en el pecho y golpearlo contra la puerta de un contenedor de carga. El hombre se recuperó cuando Naruto lo cortó en la cara, pero el matón agarró a Naruto por los hombros. Naruto le dio un rodillazo en la ingle, luego lo agarró del brazo, lo tiró al suelo y lo dislocó haciéndolo gritar. El tercer matón pateó a Naruto en el casco, causando que Naruto rodara hacia atrás para ponerse de pie. Naruto se levantó cuando el matón trató de estrangularlo y le dio un rodillazo en el costado, pero su chaleco antibalas redujo el golpe. Naruto levantó su brazo, golpeó los antebrazos del tipo y usó su impulso para tirarlos al suelo. Naruto luego se puso de pie, rápidamente se giró y pateó al tipo en la cara. El matón disparó su pierna para patear a Naruto, pero Naruto la agarró y golpeó al tipo en la rodilla, rompiéndole un hueso. Naruto escuchó el clic de un arma y se giró para ver que el primer tipo al que atacó se había levantado con un arma, así que rodó hacia adelante para evitar el disparo. Naruto rápidamente se dio la vuelta y rodó hacia adelante nuevamente para evitar el segundo disparo y se abrió paso entre dos contenedores de carga para cubrirse mientras el matón disparaba cuatro balas más. Naruto saltó del costado de un contenedor para subirse encima de otro cuando el matón disparó dos balas más y se puso de pie. El matón caminó hacia adelante cuando escuchó pasos en la parte superior de los contenedores de carga, pero como estaba tan oscuro, no pudo ver nada. El matón se dio la vuelta y disparó un tiro, pero no dio en nada. Lentamente hizo su camino de regreso a donde comenzó a quitarle otra pistola a su compañero. Naruto saltó, agarró uno de sus palos de choque y lo arrojó a la puerta del contenedor de carga, lo que provocó que rebotara y golpeara al matón justo en la mandíbula, arrancándole algunos dientes y golpeándolo en el trasero. Naruto recogió su bastón y lo arrojó al mirador que estaba sentado en una silla y lo golpeó en la cara y lo tiró al agua. Naruto caminó hacia las mujeres que lo miraban con miedo. Cuatro. Dirígete hacia Madison. Mantente en las luces. Señala al primer oficial que veas. Les dijo que no estaban seguros de qué hacer. No te preocupes. Vete. Las chicas se levantaron y corrieron, todas gritando gracias mientras corrían para salvar sus vidas. Luego, Naruto dio una voltereta hacia atrás para evitar un disparo y aterrizó con el pie en el pecho del matón. Naruto luego rompió el brazo derecho del matón, arrojó el arma y comenzó a golpearlo en la cara repetidamente, mientras Ashan salía de su boca y nariz. Después de unos diez golpes, Naruto agarró el cuello del chico y lo atrajo hacia sí. ¿Sientes eso? Esa es la ciudad contraatacando. Gotan ya no es tu parque de juegos. Ahora, ¿para quién trabajas? Naruto gritó cuando el hombre tosió un poco de San. Nicolai dijo el hombre entre toses. Él trabaja para Falcone. Bien, dígale esto a su jefe. Sus días de trata de personas han terminado. Envía más hombres, todo lo que obtendrá es más hombres en el hospital. Naruto dijo mientras sacaba su otro bastón de choque. Buenas noches. Naruto golpeó al hombre en el estómago y el impacto lo dejó inconsciente. Naruto volvió a ponerse de pie y agarró su otro bastón de choque y los guardó. Naruto tomó un cable de agarre y ató a los matones antes de irse a otra parte de la ciudad. Salto de línea XXXXX. Alrededor de las 9 am, la alarma del reloj de Naruto sonó y lo hizo gemir de incomodidad. Presionó el botón de repetición y se levantó de la cama con un sonoro bostezo. Se sentó y gimió un poco por algunos de los moletones que recibió en su primera noche de fiesta. Se frotó las costillas que estaban un poco magulladas junto con los hombros, pero eso vino con el nuevo trabajo. Naruto se levantó de la cama e hizo un poco de entrenamiento temprano en la mañana, repasando formas de lucha, usando un muñeco de entrenamiento y meditando. Terminó su entrenamiento y tomó una ducha rápida y se vistió con uno de sus trajes de negocios cuando entró Digle. Buenos días. Dick saludó. Buenos días, regreso. Podría haber dormido un poco, pero los mendigos no pueden elegir. Naruto dijo mientras terminaba de abrocharse la camisa de vestir. Parece que las noches largas van a ser una desventaja para tus actividades nocturnas. Dig dijo mientras Naruto se reía. Suena tan raro cuando lo dices así. Me acomodaré de alguna manera. Naruto dijo mientras comenzaba a elegir una corbata. ¿Crees que nuestra primera noche de fiesta tuvo un impacto? Digle preguntó mientras Naruto comenzaba a atarse la corbata. El control de Gotan por parte de la mafia es masivo, pero esos fueron una gran parte de sus ingresos. Lo de anoche fue una declaración. Veremos cómo reacciona la mafia. Lo importante es que no nos rendimos. Dijo Naruto mientras se ponía la chaqueta. No creo que tengamos problemas con eso. A Gotan no le falta crimen. Dijo Dig mientras se iban a Wine Enterprises. Naruto no fue el único que fue a trabajar, Gordon llegó al GCPD y entró para ver las celdas de detención llenas de matones y criminales, todos golpeados, magullados o rotos y los oficiales tomando declaraciones de los testigos. Gordon levantó una ceja y caminó hacia donde él y Bullock se sentaron para sentarse. Se quitó la chaqueta cuando Bullock se acercó con algunos archivos. Buenos días, compañero. Saludó Bullock. Buenos días. ¿Qué pasa con la jaula llena? Finalmente empiezas a hacer un verdadero trabajo de policía. Gordon bromeó mientras Bullock se burlaba. Qué gracioso, sabero todo. No. Parece que tenemos un buen samaritano. Anoche recibimos una docena de llamadas anónimas y para cuando llegamos allí, estos sucios sacos estaban atados para nosotros. Y golpeados también. Algunos necesitaban atención médica. Bullock dijo mientras Gordon miraba. Sí. Gordon dijo cuando vio a algunos con los brazos en cabestrillo y muletas. ¿Tenemos una identificación del atacante? No, pero estoy seguro de que algunas personas quieren uno. ¿Ves la jaula a la derecha? Bullock preguntó mientras Gordon asentía. Esas almas arrepentidas son los montones variados de mierda que funcionan para Falcone y Maroni. ¿Fue un golpe de la mafia? ¿Otro jugador? Preguntó Gordon, preocupado porque alguien que se metió con Falcone y Maroni podría iniciar una guerra entre mafiosos. No lo creas. Si lo fuera, habría tomado el territorio y los habría matado para enviar un mensaje. En cambio, incendió el producto y les dio una paliza seria. No parece un jugador nuevo. Pero quien lo hizo esto tiene serios problemas para quejarse de Falcone y Maroni. O la falta de células cerebrales. Dijo Bullock. ¿Nos dieron una descripción de su agresor? Preguntó Gordon. No lo sé. Pregúntale a Álvarez. Bullock dijo cuando Álvarez pasó con un blog de notas. Aquí, uno de los muchachos vio al atacante. El dibujante acaba de terminar con él. Álvarez dijo mientras se lo entregaba a Gordon, quien estaba sorprendido. Hola, Bullock. Me resultas familiar. Gordon preguntó cuando Bullock miró y vio un dibujo de un hombre con una chaqueta de cuero y un casco de motocicleta que se parecía al tipo que salvó a esos niños. Ja, parece que nuestro buen samaritano se ha renovado. Hará mi trabajo más fácil. Bullock dijo mientras agarraba el periódico y abría la sección de deportes. Gracias, Álvarez. ¿Mencionaron algo más? Preguntó Gordon. Algunos mencionaron a otras personas, pero no descripciones claras. Quienquiera que haya sido este tipo, es bueno. Álvarez dijo mientras tomaba una prueba en una bolsa. Conseguimos estos en muchas de las escenas. Los limpiamos en busca de huellas, pero nada. Y no están fabricados, no tienen marcas de identificación ni números de serie. Hechos en casa. Bullock y Gordon inspeccionaron la evidencia en bolsas y vieron que era una estrella arrojadiza. ¿Qué tenemos ninjas en la ciudad? Bullock bromeó. Quienquiera que haya hecho esto es más hábil para usar esto que para usar un arma. Dijo Gordon. Entonces vamos a ponerlo en la nómina bajo la estrella de lanzamiento de chiflados. Bullock bromeó. ¿No crees que deberíamos tomar esto en serio? Este tipo es un justiciero y va tras la mafia. ¿Qué pasa si no se dan cuenta de que es este tipo y luego tenemos una guerra de mafia? ¿O si deciden tomar represalias y destrozar esta ciudad para rastrear a este tipo? Preguntó Gordon. A menos que este tipo moleste a los jefes o venga y se entregue, estoy contento. Además, me está facilitando el trabajo. Bullock dijo mientras se reclinaba en su silla y agarraba el papel. Además, hizo algo bueno. Salvó a varias personas de ser asaltadas y a algunas chicas de ser enviadas a Dios sabe dónde. No han estado diciendo nada más que elogio sobre él. Quienquiera que sea este tipo, es un justiciero. Si la gente comienza a tomarse la justicia por su mano, eso crea anarquía. Y tendremos que limpiarlo. Dijo Gordon. Al otro lado de la ciudad, Falcone se encontraba en su casa en una reunión con algunos de sus lugartenientes que necesitaban contarle lo ocurrido anoche. Falcone tomó un sorbo de whisky mientras tres de sus lugartenientes, incluido Nicolai, le contaban lo que sucedió anoche. Cuéntamelo otra vez. Falcone les dijo mientras los hombres parecían un poco confundidos. Señor. Uno de ellos preguntó. Otra vez. Falcone se repitió. Uh, como nuestros muchachos y nuestra gente en el GCPD nos dijeron que dos de nuestras operaciones fueron atacadas anoche. Nuestro envío de armas fue incendiado y el lugar de envío de Nicolai para las niñas fue quemado y ahora la policía y las noticias están por todas partes. Uno de los chicos le dijo. ¿Nuestra pérdida? Preguntó Falcone. Las armas eran cinco millones y sin envío, perdimos otro millón. El otro respondió. La red de traficantes de Nicolai era un mal necesario, algo a lo que me entregaba cuando era necesario, pero las armas son preocupantes. ¿Qué más? Preguntó Falcone. Nuestros muchachos dicen que era un tipo principal a cargo con otro como respaldo. Eliminó a este el grave, diciendo que le falló a la ciudad si crees en la mierda. Dijo uno de ellos con una risita mientras que Falcone no parecía divertido. De todos modos, también escuchamos que el mismo tipo golpeó el almacén de drogas de Maroni, lo que Mollel alijo hasta el suelo. Eso es una ventaja, jefe. ¿El hombre que hizo esto, quién es él? ¿Un competidor? Preguntó Falcone. No lo sabemos, señor. Escuchamos que el tipo también derribó a algunos asaltantes y ladrones anoche. ¿Podría ser sólo un loco con una máscara que tiene un deseo de muer? Llevaba un casco para cubrir su rostro. Dijo el tipo. Un justiciero. Quiero que se corra la voz. Doble protección en todas nuestras empresas y una recompensa de 10.000 dólares si alguien lo mata. 50.000 dólares si está vivo para que pueda hacer algunas preguntas. Dijo Falcone. Sí, don Falcone. Dijeron mientras se iban. Salto de línea XXXXX. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando Naruto terminó en Wine Enterprises. Se fue y fue al búnker a prepararse para otra noche de fiesta. A pesar de que su experiencia fue aterradora, también fue estimulante. Se sentía nervioso pero sabía exactamente qué hacer en el momento adecuado. Cuando estaba ahí fuera, no era Naruto Uzumaki Wine, era alguien más, algo más y ese algo ayudaría a salvar la ciudad. Él y Dij condujeron hasta el búnker e hicieron un entrenamiento extenso. Después de 3 horas de entrenamiento, Dij estaba ajustando parte del equipo mientras Naruto hablaba por teléfono. Sí, está bien. Sí, un dormitorio y baño. No, está bien. El precio está bien. Sí. Estaré allí mañana. Gracias. Dijo Naruto mientras colgaba y Dij le lo miraba. ¿Qué fue eso? Preguntó Dij le. Compré un apartamento. Naruto le dijo. ¿Para qué? Tienes una mansión perfectamente buena en los suburbios. Dij le comentó. Sí, una buena mansión donde tengo un hermano menor y un mayordomo a quien le estoy ocultando esto. El apartamento me da una excusa para nuestras noches en caso de que se den cuenta de que me he ido. Dijo Naruto mientras Dij le asentía. Inteligente. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener esto en secreto de ellos? Preguntó Dij le. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Sí. Respondió Naruto. Está bien. Entonces, ¿cuál es el plan para esta noche? Preguntó Dij le. Bueno, continuaremos donde lo dejamos anoche. Hay más negocios y empresas de Falcone y Maroni con los que podemos meternos. Cuanto más hacemos, más control pierden. El dinero es su poder, sin él tienen nada. Dijo Naruto mientras Dij le asentía. Claro, pero tendremos que aprender más sobre sus operaciones que lo que tu papá recopiló. Una vez que eliminemos todas las opciones obvias, Maroni y Falcone se volverán inteligentes. Dij le dijo mientras Naruto asentía. Tal vez, podemos agarrar uno de sus teléfonos y conectarlo con algo. Preguntó Naruto mientras Dij le se encogía de hombros. Parece que necesitaremos a Lucius si queremos hacer eso. Escucharon desde atrás. Se dieron la vuelta y vieron entrar a Kakashi. Tal vez. Mira, confío en él. Nos mostró esto, me habló de mi padre, pero, no quiero arrastrarlo a esto. Lo que estamos haciendo, no es algo a lo que quiera arrastrarlo. Naruto dijo mientras Dij le y Kakashi lo miraban con las cejas levantadas. Sin embargo, ¿estás de acuerdo con traernos a esto? Preguntó Dij le. Les pedí que me ayudaran y aceptaron. Podrían haber dicho que no. Respondió Naruto. Touche. Dijo Dij le. Está bien, preparémonos. Vamos a tener una larga noche. Dijo Naruto mientras asentían y se ponían a entrenar antes de otra noche de fiesta. Una vez que se hizo de noche en la ciudad, los criminales se volvieron más activos, lo que significaba que Naruto tenía trabajo que hacer. Naruto, Dij le y Kakashi se prepararon y se dirigieron a visitar más lugares obvios de la mafia según la investigación de su padre. Los objetivos de esta noche eran un establecimiento de propiedad de la mafia que se usaba como caja de efectivo para Falcone, un distribuidor ilegal de licores para Maroni y los envíos de muelle de Falcone. Junto con eso, Naruto quería hacer otra parada para conocer al señor Aldrich Evans, un hombre de negocios si se pudiera asociar el término. Según la investigación de su padre, él era un hombre de negocios que ganó millones con fraudes, estafas y robos contra los desfavorecidos de la ciudad. Con ese dinero, ha ganado influencia con acciones en otras empresas y no se ha emprendido ninguna acción legal en su contra porque ha podido casar a los líderes de la ciudad, la policía y el sistema legal. Esta noche, iba a recibir una visita. Primero, golpearon al distribuidor ilegal de licores, lo cual fue fácil porque era un almacén abierto y nadie era estúpido para llamar a la policía sobre Maroni, por lo que Naruto golpeó y asestó un duro golpe. Ahora, era el momento de golpear la casa de efectivo. Naruto estaba en la azotea al otro lado de la calle de la casa de efectivo de cuatro pisos que resultó ser un casino ilegal. Un casino ilegal dentro de edificios propiedad de la mafia. Falcone es inteligente, le concedo eso. Kakashi dijo. Y paranoico. Cuento 10 guardias armados en el techo. El alcance infrarrojo logró detectar a docenas de personas adentro y si es la operación de Falcone, todos los traficantes y empleados van a tener armas. Digle dijo mientras miraba a través de su alcance a los guardias en el techo. Pero la puerta principal solo tiene una. Esa es mi forma de entrar. Kakashi, Digle, tomen el techo y entren. Naruto dijo mientras caminaba hacia el borde del edificio. Uh, Naruto, no creo que sea una buena, Kakashi fue interrumpido cuando Naruto sacó su lanzalíneas. El ancla trasera golpeó el marco de la puerta de la azotea mientras que el ancla delantera golpeó en algún lugar del segundo piso. Saltó del techo, agarrándose del lanzador y se deslizó por la cuerda. Podría haber esperado. Dijo Digle. Este es tarudo. Ya te acostumbrarás. Vamos. Dijo Kakashi mientras él y Digle se dirigían al techo del casino. Naruto se deslizó por la cuerda y cuando estuvo lo suficientemente cerca, presionó el botón de desconexión en el lanzador de línea y ambas anclas se desconectaron y rebobinaron en el dispositivo. Naruto cayó por el aire pero aterrizó en el saltador y cayó como un saco de papas. Gimió cuando Naruto lo golpeó en la cara y lo noqueó. Abrió la puerta principal y caminó por el corto pasillo que conducía a las grandes puertas dobles del casino cuando entró otro guardia que escuchó un fuerte ruido del exterior. Vio la figura del casco, así que rápidamente sacó su arma, pero Naruto agarró el guardia. Pistola y la empujó hacia arriba, lo que provocó que disparara. Los clientes del casino estaban ocupándose de sus propios asuntos y divirtiéndose cuando escucharon un disparo y el sonido de grumidos. Las puertas dobles de entrada se abrieron cuando Naruto pateó al guardia a través de ellas y entró. Otro guardia vio esto y corrió hacia él, pero Naruto lo golpeó en la cara y lo hizo estrellarse contra una silla. Cuando un mesero trató de golpearlo, Naruto lo agarró de la cara y lo aplastó contra una mesa de vidrio. Naruto se arrodilló mientras se empapaba del ambiente y notó donde estaban los civiles y los guardias. Vio a un matón armado con un SMG acercarse, así que agarró algunos fragmentos de vidrio y se los arrojó a la cara, lo que le hizo gritar de dolor y disparar su arma salvajemente. Los otros guardias, crucieres y empleados voltearon las mesas y agarraron armas escondidas debajo y abrieron fuego, por lo que Naruto saltó sobre una mesa de ruleta para cubrirse. Todos los clientes del club corrieron hacia la salida más cercana mientras los guardias y los traficantes de la mafia seguían disparando, pero cuando cesaron los disparos, Naruto supo que estaban recargando. Salió de la cobertura y lanzó tres shuriken y golpeó a uno de los traficantes. Luego volvió a ponerse a cubierto mientras los guardias comenzaban a disparar de nuevo. Naruto sacó dos bombas de humo, rápidamente se puso de pie y las arrojó a un grupo de guardias cerca de la mesa de póker. Las bombas explotaron en una bocanada de humo negro mientras tosían y trataban de expulsar el humo. Naruto saltó sobre la mesa de ruleta destruida y se zambulló en el humo negro, pateando a un guardia en el pecho y derribándolo. Luego le dio un cogazo a otro guardia en la cara y luego lo arrojó sobre su hombro y sobre una silla. Lanzó un shuriken para derribar un arma antes de hacer un derribo de dos piernas. Naruto se agachó, agarró las piernas del chico, puso su hombro en el estómago del chico y lo tiró al suelo. Naruto terminó sacando uno de sus palos taser y noqueando al tipo con una descarga eléctrica. El humo comenzó a disiparse y Naruto vio que quedaban ocho guardias con armas. Vieron a Naruto eliminar a algunos de sus guardias, por lo que abrieron fuego, por lo que Naruto rodó hacia adelante y rápidamente se escondió detrás de un pilar. Naruto abrió una bolsa en su lado izquierdo y sacó cinco perdigones flashbang y los arrojó desde detrás del pilar. Los perdigones golpearon el suelo y explotaron en una pequeña bocanada de humo, un destello brillante y un fuerte sonido que los hizo gritar de dolor. Sacó una bomba de termita, salió corriendo de detrás del pilar y la arrojó al arma del guardia más cercano, lo que hizo que explotara y lo dejara inconsciente. Naruto corrió hacia adelante y arrojó su taser, rebotó en una mesa y golpeó a uno de los guardias en la cara. Naruto saltó hacia adelante y pateó al guardia más cercano con una patada hacia atrás. Rápidamente sacó su segundo palo taser y golpeó a un guardia en la cara, le dio un puñetazo en el estómago, le dio una patada en la pierna y le dio un codazo en la parte posterior de la cabeza. Naruto rodó hacia adelante, recogió el palo taser que lanzó y atacó al siguiente guardia con una ráfaga de golpes en el pecho, luego agarró al tipo por el cuello y lo arrojó contra uno de los otros guardias. Atacó a otro guardia, pero bloqueó y atrapó el brazo de un guardia que trató de golpearlo por detrás y lo pateó en el estómago, derribándolo. Naruto siguió moviéndose mientras golpeaba al siguiente guardia con un combo de escrima taser y patada giratoria en la cara antes de bloquear dos golpes de dos guardias. Les dio un puñetazo en la cara, cerrando sus brazos y luego cerrándolos zorrándolos. Luego le dio una patada giratoria a otro guardia en la cara y pasó al siguiente con una ráfaga de golpes de escrima y remató con un gancho. Luego se dio la vuelta y pateó al último guardia en la cara. 5. Naruto se detuvo para mirar a su alrededor y vio que todos los guardias en la habitación estaban inconscientes o en el suelo con mucho dolor. Embainó sus palos taser y caminó hacia la habitación trasera donde el tipo a cargo probablemente se escondía para mantenerse a salvo. Naruto abrió la puerta de una patada y vio que la trastienda estaba llena de dinero y mesas de conteo con chicas sentadas en escritorios con máquinas contadoras de dinero. Las chicas lo miraron aterrorizadas antes de que les indicara la salida y no pudieron irse lo suficientemente rápido. Naruto caminó hacia la oficina en la esquina y abrió la puerta de una patada mientras el jefe se levantaba de su silla con un revólver en la mano apuntándolo. El jefe estaba muy nervioso y se notaba cuando el arma temblaba. Quédate atrás. ¿Me escuchas? Quédate atrás. Dijo el hombre mientras se hacía a un lado de su terraza junto a la ventana. Da un paso adelante y dispararé. Naruto solo lo miró fijamente contemplando su próximo movimiento. Ya pedí refuerzos estarán aquí pronto y pagarás por lo que has hecho. El hombre dijo. No llegarán aquí a tiempo. Esto termina ahora. Naruto dijo mientras lanzaba una termita a la ventana, causando que explotara. El hombre miró y vio que la ventana detrás de él había desaparecido. Te lo perdiste. Dijo, engreído. No lo hice. Naruto respondió cuando Kakashi agarró al hombre por detrás y lo sacó de su oficina, lo estranguló y lo noqueó. Kakashi y Digle luego entraron por la ventana y vieron la pelea masiva que tuvo Naruto. Parece que la entrada principal estaba abarrotada. Kakashi dijo mientras Naruto se frotaba el hombro izquierdo y vio que una bala lo había herido y estaba sangrando un poco. Nada que no pueda manejar. Cada desafío es algo que superar. Vamos, terminemos. Dijo Naruto mientras él y Digle se ponían a trabajar para quemar el dinero mientras tomaban parte de él por razones. Kakashi miró alrededor de la oficina del jefe y tomó algo importante como libros y libros de contabilidad. Cuando se fueron, ataron a todos los mafiosos y guardias al otro lado de la calle y quemaron la sala de dinero, la oficina y todas las demás habitaciones mientras mantenían intactos los cimientos. Querían detener a Falcone, no ser acusado de demolición. Cuando se iban, Naruto notó que había muchas personas sin hogar al otro lado de la calle, así que se acercó y les arrojó dos bolsas grandes de dinero. Cuídense mucho. Naruto les dijo mientras se alejaba. Lo miraron por un segundo antes de caminar, abrieron las bolsas y vieron todo el dinero. Luego se trasladaron al muelle y destruyeron los envíos. Resultó ser un cargamento de contrabando. Alcohol, drogas, pasaportes y credenciales falsos y otras mercancías de tráfico que Falcone vendería. Lo desmontaron y destruyeron el cargamento como hicieron con el cargamento de armas de anoche. Después de eso, Naruto quería visitar Aldrich Evans y el mejor lugar para encontrarlo sería en su oficina. Aldrich Evans caminaba por el estacionamiento de camino a su automóvil con dos guardaespaldas personales y su asistente. ¿Ya le enviaste el pago a Falcone? Preguntó Aldrich. Sí, señor. Su pueblo lo recibió con su agradecimiento. Dijo su asistente. Bien, y le recuerda al juez Craig que ayudé a ponerlo en el estrado y que puedo sacarlo fácilmente. Y dígale que haga algo con ese nuevo hada, dentro lo que sea y que lo cuide. Aldrich le dijo mientras el asistente tomaba notas. Sí, señor. Dijo el asistente mientras se iba. Aldrich y sus dos guardaespaldas caminaron hacia la limusina y, cuando se acercaban, algo golpeó las luces del techo y las luces se apagaron. Luego se arrojó un cuchillo y golpeó a uno de los guardaespaldas de Aldrich en las costillas y lo tiró al suelo. Entrar en el coche. Dijo su otro guardaespaldas mientras Aldrich subía al auto. El otro guardaespaldas sacó su arma y disparó todo su cargador frente a él, pensando que había atrapado a quien los había atacado. Oye. El guardaespaldas escuchó cuando se giró para ver una figura sombría. Te lo perdiste. La figura luego arrojó otro cuchillo y lo golpeó en el hombro. El guardia gritó de dolor, lo que permitió que la figura cerrara la distancia y lo noqueó. Naruto luego golpeó la ventana de la limusina, sacó a Aldrich del auto y lo arrojó al suelo. ¡Woa woa! Aldrich gritó asustado al ver al hombre que lo atacó, vestido con una chaqueta de cuero y un casco. Fácil y solo dime lo que quieres. Luego, Naruto levantó bruscamente a Aldrich y lo empujó contra la limusina. Vas a transferir 20 millones de dólares a la cuenta del Banco Internacional de Gotan 59, 08, 65 a las 10 pm en dos días. Naruto le dijo. ¿O qué? Preguntó Aldrich, sin gustarle esta idea en absoluto. O me lo voy a llevar y no te va a gustar como. Dijo Naruto mientras lo empujaba contra el auto y comenzaba a alejarse. Si alguna vez te vuelvo a ver, estás muerto. Aldrich gritó cuando Naruto se dio la vuelta y lanzó un shuriken, golpeando a Aldrich en la mejilla. Aldrich se agarró la mejilla por reflejo cuando vio que el shuriken se atascaba en el coche. Se dio la vuelta para ver que su atacante se había ido. Salto de línea XXXXX. A la mañana siguiente, las noticias estaban teniendo un gran éxito, ya que contó la historia del vigilante desconocido que se ha visto en toda Gotan y ha sido responsable de varios rescates y ataques contra los criminales de Gotan. La primera página de Gotan Gacete decía el vigilante enmascarado golpea a Aldrich Evans, ya que mostraba un dibujo tosco de un hombre con una chaqueta de cuero y un casco con dos ojos oscuros y brillantes. Hablando de Evans, llamó al GCP a su edificio de oficinas y les contó sobre su ataque y dio su descripción del atacante. Y los afortunados detectives que se hicieron cargo del caso fueron Bullock y Gordon. Llevaba una chaqueta de color rojo oscuro y negro. Y su casco tenía dos ojos brillantes, como un animal. Un zorro o algo así. Evans les dijo mientras lo miraban como si estuviera loco. ¿Qué, crees que estoy loco? Ese lunático envió a dos de mis hombres al hospital. Evans dijo mientras les mostraba Kuna y Shuriken que usaba el vigilante. Gordon miró el cuchillo mientras Bullock tomaba el Shuriken. Ok, gracias por su declaración. Entonces, publicaremos un Aven Ninja Oaks. Bullock bromeó cuando Evans lo miró a la cara. Escucha, amigo. No soy un tendero que fue tomado por su caja registradora, voy al frente de la fila. Ahora dijo que volvería aquí mañana a las 10 pm, asegúrate de estar aquí primero. Puedes coordinar con el señor Tracon, mi nuevo jefe de seguridad. Evans dijo mientras señalaba al señor Tracon. Correcto. Bueno, gracias por su tiempo, señor Evans. Gordon dijo mientras él y Bullock se alejaban. Entonces, ¿todavía crees que este justiciero lo está haciendo bien? Demonios, Evans es una basura. Deja que lo tome por su dinero, estoy enojado porque ahora nos tiene actuando como guardaespaldas. Bullock dijo mientras esperaban el ascensor. Diré esto, si el tipo Fox viene, tendrá una gran pelea por delante. Mientras Bullock y Gordon iban a casa de Evan y tomaban su informe sobre el ataque del justiciero, Naruto estaba en Wine Enterprises en su oficina haciendo algo de trabajo, o al menos estaba durmiendo una siesta en su silla durante unos 30 minutos. La puerta de su oficina se abrió y Dick entró con dos espresos esperando ver a Naruto trabajando, pero en cambio tuvo una buena vista de Naruto dormido en su escritorio. Dick cerró la puerta y el sonido despertó a Naruto. Naruto bostezó y se frotó los ojos para despertarse cuando Dick se acercó y le entregó un espreso. Gracias. Dijo Naruto mientras tomaba un sorbo y sentía que la cafeína lo despertaba. No lo menciones. Algo me dice que vas a necesitar muchos de esos en el futuro. Dijo Dick mientras Naruto escribía en su computadora. Sí, me lleva directamente a mis días de universidad. Sesiones de estudio de toda la noche y ver más inducidas por la cafeína para pasar las clases y colapsar cuando regresas al dormitorio. Naruto dijo mientras terminaba un correo electrónico. Entonces, ¿crees que Evan será lo que le dijiste y transferirá el dinero? Preguntó Dick mientras comenzaba a leer el periódico. Nope. Evans es una bolsa de basura y se siente intocable. Le dije eso como una forma de salir y si no transfiere el dinero, entonces le haré una visita. Naruto dijo mientras miraba algunos proyectos próximos. Evan ya habrá ido a la policía. Dijo Dick. Entonces, tendremos que ser inteligentes. Naruto dijo mientras escribía algunas cosas. Probablemente tendrá a la policía afuera de su edificio y su propio equipo de seguridad personal adentro. Unos pocos movimientos inteligentes como cortar la energía del edificio y no debería ser tan difícil. Pero será una declaración para el resto de la gente. Corrupto de Gotam. Un infierno de una declaración. Dick dijo que pasó la página de su periódico. Naruto siguió trabajando en sus periódicos matutinos y correos electrónicos con la ayuda de un café antes de salir a almorzar con Laurel. Estaba ocupada con sus clases y su pasantía en la oficina del fiscal del distrito, pero aún tenía tiempo para Naruto. También le dijo que conseguiría un apartamento en la ciudad si ella quería un lugar para quedarse. Después de la cita para almorzar de Naruto con Laurel, volvió al trabajo y luego recogió la llave de su nuevo apartamento y miró a su alrededor. Llamó para conseguir algunos muebles y arreglarlos y luego fue al búnker para prepararse para otra noche de fiesta. Esa noche resultó ser otra noche para acabar con los delincuentes callejeros sin ninguna actividad nueva de Falcone o Maroni. Naruto fue a los muelles y al distrito de almacenes y vio que estaban vacíos o sin actividad. Al día siguiente, Naruto volvió a trabajar e hizo lo mejor que pudo mientras tomaba una siesta en la tarde para descansar un poco. Se tomó un día libre temprano para poder prepararse para hacerle una visita a Evans esta noche y pasar el rato con Laurel, ya que hoy sería el único día en el que ella tendría algo de tiempo libre. Pasaron el rato y fueron a cenar a un buen restaurante antes de que ella tuviera que volver a su dormitorio para estudiar para un examen. Naruto le ofreció quedarse en su departamento, pero ella necesitaba concentrarse, así que regresó a su dormitorio. Naruto, Digley y Kakashi fueron al búnker y se vistieron porque Aldrich Evans iba a recibir una visita esta noche. La noche se había puesto en Gotán cuando los detectives Gordon y Bullock junto con un escuadrón completo de oficiales SWAT y más oficiales de policía habían establecido un perímetro alrededor del edificio. Estaban listos y en espera si este justiciero pasaba por el dinero. Es hora, si este tipo aparece, tendrá una gran pelea en su camino. Bullock dijo cuando Gordon asintió y fue a revisar el perímetro. Fuera de la oficina de Evan, se disparó un arpón y un cable en el costado del edificio junto a la ventana y se aseguró en su lugar. Arpón listo. Todo despejado por mi parte. Kakashi dijo mientras observaba desde dos edificios de distancia con sus binoculares. Escapar está listo. No hay problemas todavía, pero la policía está aquí. Digley dijo mientras miraba a través de sus binoculares al ejército de policías. ¿Seguro que quieres entrar solo? Estaré bien. Si necesito refuerzos, tú te mudas. Será más fácil si soy solo yo. Naruto dijo mientras terminaba de atravesar el sistema de ventilación y estaba en el hueco del ascensor. Kakashi, corta la energía. En eso. Naruto, entiendes que al entrar allí, algo malo podría pasar. Kakashi dijo mientras Naruto suspiraba. Lo sé. Pero tengo que irme. Naruto dijo mientras se ponía en posición. Está bien. Buena suerte. Dijo Kakashi mientras presionaba un botón y una pequeña carga eléctrica cortó la energía en el piso de Evans en el edificio. Evans estaba en su oficina bebiendo un poco de whisky mientras su ejército de guardaespaldas cargaba sus armas y obtenía cargadores adicionales para saber cuándo y si el justiciero aparecía. Luego, Dracon organizó a los hombres con la mayoría de ellos en el área del vestíbulo cerca del ascensor porque esa era la única forma de llegar al piso sin pasar por la ventana y ya tenía eso cubierto. Ustedes dos cubran la puerta, todos los demás permanezcan en las esquinas y estén alerta. Dijo Dracon mientras los seis hombres en el área del vestíbulo se dispersaban mientras Dracon entraba a la oficina de Evans con otros dos hombres y cerraba la puerta. Son más de las diez, no va a entrar aquí. Evans tomó un sorbo de whisky cuando se apagaron las luces y eso inmediatamente puso a todos en alerta. Los hombres en el vestíbulo prepararon sus armas cuando escucharon que el ascensor se movía y sonó, lo que significa que se detuvo en el piso. Las puertas se abrieron y un kunai voló por el aire y golpeó a uno de los hombres cerca de la puerta, provocando que disparara su arma al aire y cayera al suelo. Luego, Naruto salió del ascensor y desenrolló su bastón bo, golpeando al chico de su derecha en la pierna y al chico de su izquierda en la cara. Luego los golpeó a ambos en el pecho antes de golpearlos con su báculo en la nariz y golpearlos contra la pared. Naruto luego se dio la vuelta y arrojó su bastón bo en la cara del cuarto tipo. Luego saltó de un pilar y agarró al quinto tipo por la cabeza. Cayeron por el suelo cuando Naruto golpeó la cabeza del chico, dejándolo inconsciente antes de que agarrara su bastón bo, se volviera a poner de pie y se parara detrás de un pilar mientras el último chico le disparaba todo su cargador. Naruto sacó un shuriken y lo arrojó al arma del hombre, quitándoselo de las manos. Luego, Naruto corrió hacia adelante y usó su bastón bo como un salto con pértiga y pateó al tipo a través de la puerta de vidrio mientras uno de los hombres del otro lado le disparaba por accidente. Naruto se asomó por detrás de la puerta y disparó al pistolero con un último tipo con dos puñetazos en la cara y un garfío. Naruto luego le rompió el brazo y lo golpeó en la cara antes de levantarse y lanzar un dardo más allá de la cara de Evans y golpear la pared detrás de él. Te lo perdiste. Evans dijo todo engreído. No lo hice. Naruto respondió mientras se agachaba para evitar ser golpeado por el bastón de Dracón. Dracón empujó a Naruto mientras Naruto bloqueaba y esquivaba mientras Evans corría hacia el ascensor. Él está aquí. Evans gritó en su radio cuando Gordon y Bullock se mudaron con los equipos SWAT. Naruto bloqueó el movimiento del bastón de Dracón y lo golpeó en la cara con su bastón bo y luego giró, dando una patada baja giratoria, y golpeó a Dracón en la parte posterior de su pierna derecha, haciéndolo caer de rodillas. Dracón levantó el codo y trató de golpear a Naruto en el casco, pero Naruto lo agarró del brazo y lo tiró por encima del hombro. Dracón golpeó el suelo con fuerza y volvió a ponerse de pie, pero Naruto usó su mano como ancla para hacer girar todo su cuerpo y clavó una patada giratoria en la cara de Dracón que lo derribó. Dracón lanzó algunos golpes que Naruto bloqueó, pero Dracón lo agarró y le dio un rodillazo en el estómago dos veces antes de que Naruto bloqueara su brazo y le diera un cabezazo en la cara. Naruto luego lo empujó y lo pateó hacia atrás, haciéndolo caer sobre el sofá de Evans. Dracón volvió a levantarse, pero Naruto saltó hacia adelante, enganchó sus piernas alrededor de la cabeza de Dracón y dio una voltereta hacia atrás, enviándolo al suelo. Naruto se puso de pie cuando Dracón sacó un cuchillo y trató de apuñalarlo, pero Naruto apartó su brazo y Dracón rompió un jarrón. Dracón trató de cortar el casco de Naruto, pero Naruto atrapó su brazo y lo golpeó en la cara y el estómago. Dracón lo intentó de nuevo, pero atrapó su brazo y torció su muñeca, lo que provocó que soltara el cuchillo. Naruto luego golpeó a Dracón en la cara, tirándolo al suelo pero frente a una UCI. Naruto vio esto y corrió mientras Dracón agarraba el arma y disparaba un torrente de balas. Naruto saltó sobre el escritorio de Evans y arrojó su cuna y de su bota y golpeó a Dracón en el pecho. Naruto golpeó el suelo con fuerza mientras rodaba sobre su espalda y gemía de dolor. 6. Naruto jadeó de dolor mientras trataba de llevar algo de aire a sus pulmones. Se llevó la mano al estómago y sacó dos balas que le dieron en el chaleco y se sintió como si le hubieran dejado sin aliento. Naruto se puso de pie y vio a Dracón en el suelo, sin moverse con un cuna y en el pecho. Naruto se arrodilló y trató de sentir el pulso pero no lo había. Maldita sea. Naruto se dijo a sí mismo mientras agarraba su bastón Bo, lo colapsaba y lo guardaba. Luego cerró los ojos de Dracón cuando escuchó un movimiento, así que se alejó del cuerpo de Dracón y se arrodilló detrás del escritorio de Evans. Los miembros de SWAT entraron con sus linternas iluminando el cuarto oscuro. 7. Bajen sus armas o abriremos fuego. Repito, dejen sus armas. Uno de los miembros de SWAT gritó cuando Naruto se asomó desde detrás del escritorio y lanzó dos shuriken que destruyeron las linternas. Naruto luego corrió hacia la ventana cuando Gordon y Bu yo dispararon sus armas, pero fallaron y golpearon la pared o las ventanas. Naruto corrió hacia la ventana más lejana y saltó a través de ella. Bullock y Gordon corrieron, pensando que el justiciero se suicidó, pero cuando llegaron a la ventana vieron al justiciero deslizándose por una tirolesa hasta la calle de abajo. Dime que viste eso. Bullock dijo como Gordon mientras asentía. Vamos. Gordon dijo mientras corrían escaleras abajo y Bullock coordinó a la policía para establecer barricadas y encontrar al justiciero. Naruto voló por la tirolesa hasta su ancla en el techo del edificio al otro lado de la calle. Naruto luego corrió y saltó al siguiente edificio. Naruto, los policías se están moviendo en tu dirección. La salida está quemada. Dick le dijo mientras observaba todo desde su punto de vista. Kakashi está contigo? Preguntó Naruto mientras saltaba al siguiente edificio. Estoy aquí. Kakashi dijo. Ustedes dos salgan de aquí. Mi bicicleta está a cuatro cuadras de distancia, me dirigiré allí. Naruto dijo mientras saltaba al siguiente edificio. Entendido. Dick le dijo mientras se alejaba con la furgoneta. Naruto sacó su lanzador de líneas y lo disparó al otro lado de la calle hacia el techo de un edificio. Una vez que estuvo anclado, saltó y se deslizó por el cable hasta el otro edificio mientras el auto de Gordon y Bullock pasaba debajo de él. Mierda, ves eso. No sabía que estábamos tratando con un acróbata de circo. Bullock dijo mientras miraba hacia arriba. Se dirige hacia Madison, síganlo. Dijo Gordon mientras Bullock giraba el auto en la siguiente intersección. Naruto aterrizó en el techo, desenganchó su lanzador de línea y continuó dirigiéndose a su bicicleta. Saltó a otro edificio y sacó su arma de agarre. Cuando saltó del edificio contiguo, disparó su arma de agarre al techo y descendió a la calle. Vio el auto de Gordon y Bullock conduciendo por la calle hacia él. Aterrizó en el suelo, desconectó su línea de agarre y arrojó cinco bolas de humo, creando una espesa nube de humo. Bullock desvió el auto hasta detenerlo cuando Gordon salió y corrió para perseguir al vigilante. Jim, espera. Bullock gritó mientras pedía refuerzos. Naruto corrió desde la calle hasta el callejón donde estaba estacionada su bicicleta. Corrió y estaba a punto de irse cuando escuchó un disparo. Congelar. GCPRE. No se muevan. Oyó gritar al detective Gordon mientras Naruto nos movía. Estás bajo arresto. Muévete hacia la luz y pon tus manos detrás de tu cabeza. Gordon ordenó mientras Naruto caminaba lentamente hacia atrás y ponía sus manos detrás de su cabeza. Gordon vio mejor al justiciero y se dio cuenta de que su atuendo era similar al del tipo que los salvó a él y a Bullock en la fábrica de carne y detuvo a los secuestradores. Eres el mismo hombre que ayudó a salvar a los niños de esos secuestradores, ¿no? Preguntó Gordon. Sí. Respondió Naruto. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó Gordon. Necesitabas ayuda. Y no eres el único que quiere ayudar a esta ciudad. Respondió Naruto. ¿Y cómo atacar a alguien cuenta cómo ayudar a esta ciudad? Preguntó Gordon mientras se acercaba lentamente. Aldrich Evans robó millones de personas inocentes para amasar su riqueza y poder. La policía y el sistema legal no pudieron tocarlo, así que lo hice yo. No soy el malo, detective. Dijo Naruto. Naruto. Entonces, ¿quién eres? Preguntó Gordon. Un amigo. Dijo Naruto. Jim. Gordon escuchó cuando se volvió y vio a Bullock corriendo hacia él. Naruto se giró, usó su lanzador de cuchillos en su muñeca y tiró el arma de Gordon de su mano. Naruto luego arrojó una granada al suelo y el destello brillante y el sonido fuerte conmocionaron a Gordon. Gordon gimió y sacudió la cabeza cuando vio que el justiciero se subía a una bicicleta y se alejaba. Jim, ¿qué pasó? Bullock preguntó mientras él y el respaldo se acercaban a él. Gordon se arrodilló y recogió su arma y vio el cuchillo que usó el justiciero. El mismo tipo de antes con los secuestradores. Es él. Gordon dijo mientras agarraba el cuchillo y volvían al auto. Temprano a la mañana siguiente, la XU de la policía estaba haciendo su trabajo en la oficina de Evans mientras su asistente se coordinaba con los limpiadores y remodeladores de su oficina para arreglarlo. El mismo Evans estaba hablando por teléfono con su contador y estaba indignado. ¿De qué diablos estás hablando? Veinte millones de dólares no aparecen y desaparecen. Irrastreables. Son veinte millones de dólares. Encuéntralo. Evans gritó mientras arrojaba su teléfono al suelo. ¿Cómo lo hizo? Evans no se dio cuenta de que el dardo aún estaba en su pared y que el extremo de la cola parpadeaba en verde. Naruto, Kakashi y Digle estaban en el búnker mirando una pantalla de la cuenta a la que Naruto le dijo a Evans que transfiriera el dinero. La cuenta se creó para que el dinero tomado de Evans se transfiriera de forma anónima a las cuentas bancarias de las personas que Evans había engañado sin forma de rastrearlo. Naruto observaba con orgullo como los veinte millones de dólares se transferían a sus legítimos propietarios. Bien hecho. Kakashi dijo mientras Naruto sonreía. Se siente bien. Ahora muchas personas cuyas vidas fueron arruinadas obtuvieron justicia. Dijo Naruto mientras Digga sentía. Ese es un empresario corrupto derribado y unos cien más en Gotam. Dijo Dig mientras Naruto se levantaba y caminaba hacia el tablero y miraba una foto de su padre. Y les haremos una visita a todos. La compañía de mi familia no es la única que le falló a esta ciudad. Falcone, Maroni y toda esta gente corrupta recibirán una visita del vigilante. Naruto dijo mientras Kakashi recogía el casco de Naruto. Por cierto, vigilante no es un nombre real. Tal vez deberías pensar en pensar en un nombre propio para tu alter ego. Kakashi dijo mientras le entregaba a Naruto su casco. ¿Un nombre? Preguntó Naruto. Sí, un nombre o un apodo para que te guíes. Dijiste que querías ser un símbolo para la ciudad. Bueno, un símbolo con un nombre podría ayudar. Ayudará a mostrarle a la gente de la ciudad que eres no solo un chiflado, sino alguien en quien pueden confiar. Kakashi dijo mientras Naruto pensaba por un momento. Él plantea algunos buenos puntos. Además, facilitará las cosas cuando estemos en el campo. Así que, ¿alguna idea? Preguntó Dij mientras Naruto caminaba hacia las computadoras donde había una copia antigua del periódico de Gotan del día que atacó a Evans. Miró la foto de él y la forma en que los ojos en el casco estaban cortados y lo hacían parecer un animal. Tal vez. Pero eso es para otro día. Naruto dijo mientras dejaba el periódico. Mientras Naruto admiraba su trabajo, Gordon estaba en su escritorio mirando el boceto del vigilante y sosteniendo el cuchillo que el vigilante había usado para desarmarlo. Era pequeño, tal vez de 3 a 4 pulgadas de largo y medio pulgada de ancho. Los cuchillos pequeños para lanzar y arrojar requerían una gran habilidad para usarlos incluso desde un lanzador, por lo que significaba que el justiciero no era solo un chiflado que se ponía el casco, era alguien con mucho entrenamiento. Y a juzgar por cómo eliminó a todos esos otros tipos sin usar armas, mostró cuán serio era. Tal vez un ex militar con acceso al tipo de equipo que vio Gordon. Gordon dejó el cuchillo cuando vio que Bullock se acercaba. Oye, ¿alguna pista? Pregunto. El lugar no tenía huellas dactilares ni evidencia de ADN. No es que sea sorprendente ya que nuestro tipo usa un casco, pero el único ADN que tuvimos es el del hospital o la morgue. Las cámaras de tránsito lo perdieron alrededor de la 3 RA avenida, sacamos una, pero es un lugar donde la gente no ve nada. Bullock dijo mientras se sentaba. ¿Y las armas que encontramos? Preguntó Gordon. Nada. Limpio y sin números de serie. Nuestros muchachos son profesionales, un loco pero un profesional. Y además te rotó a un montón de cabrones que trabajaban para el rey de los cabrones y no lastimó a ningún policía, estoy contento. Nuestro trabajo, está hecho. Bullock dijo mientras se recostaba en la silla con el periódico. Además, el justiciero hizo un buen trabajo. Le robó 20 millones a Evans y hemos estado recibiendo llamadas de víctimas sobre los casos antiguos contra Evans. Están retirando los cargos. ¿Para qué? Preguntó Gordon. Le pregunté a uno de ellos y me dijeron que un misterioso benefactor depositó todo el dinero que perdieron. Tenemos un auténtico Robin Hood sin enlazo ni la sudadera con capucha. Bullock dijo mientras Gordon dejaba el cuchillo. Ok, entonces este tipo derribó a un hombre de negocios corrupto, devolvió el dinero que robó y comenzó una guerra de un solo hombre contra la mafia. Hace algo bueno, pero se toma la justicia por su mano. Un justiciero que no respeta cómo funciona la ley. Funciona. Todo lo que este tipo está haciendo es crear anarquía. Dijo Gordon. Si realmente creyeras que lo habrías disparado y arrestado en lugar de hablar en el callejón anoche. Te vi hablando con él cuando podrías haberle puesto las esposas. Querías averiguar qué está haciendo. Dijo Bullock. Estaba obteniendo información. Era un buen policía. Dijo Gordon. Está bien, buen policía. Si tú lo dices. Bullock dijo mientras volvía a leer su periódico mientras Gordon miraba el cuchillo. Quienquiera que fuera este justiciero, Gordon iba a descubrir lo que quería y lo detendría. Fin del capítulo 3.